Platicábamos sobre el lamentabilísimo caso de un feminicidio, del feminicidio de la jovencita Ana María Serrano Céspedes, ocurrido el 12 de septiembre del año pasado, de 2023. Al tiempo de ese lamentable homicidio, tuvimos la oportunidad de conversar con su mamá, con Jimena Céspedes, para platicar un poco cómo iban las investigaciones y para conversar también qué seguía después de eso. Y nos sorprendía evidentemente para bien esa interesa, esa fuerza que tiene Jimena para, como nos lo dijo en aquella ocasión, no vamos a quedarnos en los para qué, sino vamos a pensar en, perdón, no vamos a quedarnos en los por qués, sino vamos a pensar en un para qué. Hoy a la distancia, con exactamente un año y un mes de haber ocurrido ese trágico feminicidio, agradezco muchísimo tener en la línea telefónica a Jimena Céspedes para platicar de la Fundación Nana. Querida Jimena, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, Jimena. Ala, no la escucho, ¿eh? No la escucho acá en camino. A ver. ¿Ya me habías ahí? Ah, gracias, Jimena. Ya te escucho. Gracias. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, muchas gracias. O sea, esto, efectivamente, como comentabas, la muerte de Ana María, y yo se lo digo como madre, y cualquiera que nos esté oyendo que también ha perdido un hijo, pues como dicen, yo creo que no hay nada más difícil y doloroso. Ha sido un proceso largo de duelo de mi esposo, de mi otra hija, mío, de sus amigos, hasta de la sociedad misma, porque me pasa que de pronto estoy parado en un centro comercial y alguien me pregunta que si soy la mamá de Ana María. Sí, te identifican, claro, te identifican. Y va y me da un abrazo, eso llena el alma claramente, pero también nos muestra que es un caso que movió a la sociedad. Y cuando uno tiene un caso así, sobre todo de una adolescente tan bonita y tan brillante, como mencionaste, hemos estado en la búsqueda de para qué, y poco a poco creo que lo hemos ido encontrando. Y en esta búsqueda de para qué, se te ocurre, se les ocurre la idea de una fundación, Jimena. La fundación se llama Naná. Primero que nada, ¿por qué el nombre? Y luego explícanos un poquito cómo están trabajando desde la fundación. Sí, mira, la fundación se llama Naná porque Ana María nació el 5 de mayo del 2005, y mi sobrino, hijo mayor de mi hermana, había nacido exactamente 7 días antes, y nosotras somos muy unidas. Entonces, era como tener dos gemelos en casa, o de madres diferentes, además uno güero y la otra morena, pero él nunca pudo decirle a Ana María, siempre le dijo Naná. Entonces, cuando empezamos a buscar qué nombre le pondríamos, más allá de ponerle a Ana María, se nos ocurrió que un nombre que era muy familiar, que es muy fácil de pronunciar, y que además en muchas culturas lo utilizan, creímos que era el mejor nombre que le podíamos poner a la fundación. Ahora, a lo mejor es muy obvia la pregunta, pero, ¿por qué una fundación? O sea, ¿por qué se te ocurre eso? ¿Cómo ha sido el trabajo desde su constitución hasta empezarla a posicionar? He escuchado, he visto, porque eres una consultora, además en comunicación, participas activamente en muchos medios en la Ciudad de México, y también en provincia donde te damos lata, y donde generosamente siempre nos atiendes. ¿Por qué una fundación? Mira, lo que pasa es que este no puede ser el trabajo de una sola persona. Estoy estudiando una maestría en violencia de género, nos tocó empezar a hacer eso, y lo que encontramos es que la única manera en la que podemos, yo no sé si podemos evitar la violencia en general, y menos en nuestro país que ahora ha empeorado, pero lo que sí deberíamos hacer como sociedad es evitar el feminicidio. Ese tendría que ser el objetivo principal que tendríamos que tener todos como sociedad. Entonces, si lo hacemos solamente desde lo que yo les pueda contar, pues se pierde, o pues porque más no alcanza a llegar a 130 millones de personas de Ozola. Lo que queremos hacer realmente son embajadores que puedan concientizar, educar y buscar la justicia, para que efectivamente, y lo he repetido en muchas ocasiones, los 8 de marzo de todos los años tendríamos que estar diciendo, no el número de mujeres que matamos, sino el número de mujeres que salvamos ese año. Correcto. De hecho, mira, el tema, a ver, tocas el tema en el puro centro, revisaba los datos de los índices de paz en México 2024, y el índice de paz destaca que cualquier encuesta que uno revise puede encontrar que el 70.1% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida, pero hay un 40%, 39.9% de esa violencia proviene de una pareja. Es decir, el 40% de las violencias de las mujeres proviene de una pareja. Fue exactamente el caso de Ana María. Es correcto. Mira, les voy a leer. Nosotros, entre todo lo que hemos hecho, pues obviamente para el juicio, me tocó meterme a su computadora y sacar, bueno, sacar todos los mensajes que había, esos están estudiados por la fiscalía, ya forman parte del proceso. Pero cuando estábamos ya en la decisión de lanzar la fundación, que además la lanzamos el día del aniversario de la muerte de Ana María, que fue un 12 de septiembre del 23, la lanzamos el 12 de septiembre de este año, viendo, me fui a buscar lo que había quedado de ella, porque ya prácticamente todo nosotros lo donamos, se lo dimos a gente que lo necesitaba, a la gente que quería alguna cosa de ella, pero se quedó como una caja de cartas de ella. Y yo no sé por qué me fui a buscarla y leyendo me encontré con una carta que el muchacho había escrito, que les voy a leer lo que dice. Dice, perdóname por lastimarte, nunca tuve la intención de hacerlo. Fui muy tóxico contigo, quería controlarlo todo para protegerte, pero es evidente que te hice mucho daño. También mis celos fueron los que terminaron esta bonita relación. No espero que quieras volver conmigo. A mí me gustaría ser tu esposo y el padre de tus hijos, es lo que más anhelo, pero también entiendo que me lo he pasado terminándote una y otra vez y descansado. Cualquier padre de familia que haya leído una carta así y que no conozca las señales de violencia, simple y llanamente dirá, este pobre muchacho está muy triste. Sí. Resulta que cuando uno lee esto y entiende los signos de violencia... No, bueno, se prenden las alarmas. Se prenden las alarmas. Todas estaban ahí. Y ahí las alarmas son una necesidad de control. Él lo dice desde el primer momento, te quería controlar. La segunda, los celos. Es una pareja que se siente constantemente amenazada y que por lo mismo es el tercero que los aísla. Trata de aislarlos porque con eso reduce los espacios de aquellos que le pueden decir esa relación no es correcta. La otra es irrespeto del consentimiento. O sea, que menosprecia lo que dice, le dice que más o menos está loca, que él no dijo eso que ella está diciendo. La otra son los cambios de ánimo frecuentes. Y él lo dice, te estaba terminando una y otra y otra vez. Esas cinco señales de alerta que estaban en esa carta nos dieron la pauta para decir en qué queríamos enfocarnos. Casi siempre una relación de este tamaño que puede terminar en un feminicidio, una violencia a lo largo de la vida empieza desde muy joven en las primeras etapas de noviazgo. Mujeres entre los 14 y los 19 años principalmente. Entonces lo que decimos fue enfocarnos en la violencia, en el noviazgo, para evitar precisamente que haya mujeres muertas como le pasó a Ana María. Esa carta, Jimena, estoy conversando con Jimena Céspedes, mamá de Ana María. Esa carta, ¿de cuándo fue? Es decir, a ver, tratando como de poner un poquito en contexto, como bien se llama también el nombre del programa, a la audiencia. Ustedes veían la relación de tu hija con el chico y me comentabas en alguna ocasión que pudimos conversar también, que aparentemente todo era normal. Es decir, ustedes nunca percibieron lo que después, lamentablemente, ya demasiado tarde encontraron en esa carta. Eso es correcto. Nosotros, Ana María llevaba año y medio con este muchacho, empezaron desde que ella tenía 16 años, era el novio del colegio, compañera del salón, conocimos incluso a sus padres, pues porque, pues, obviamente, siendo un colegio chiquito, por decir así, pues conoces a la gente. Sí, claro. En general, el muchacho era muy atento, de los que abre la puerta, de los que llega y saluda, muy cordial. Al comienzo, ella iba más para allá, como que en algún momento le dijimos que, pues, era mejor que él comenzar a estar más en la casa. Después entendemos que eso es parte del comportamiento. Solamente vimos, la verdad, la verdad, dos señales de que no nos gustarmos en los tres. La primera fue, una vez Ana María acaban de operarla de la nariz, ella era muy, ¿cómo se dice eso? Ella le gustaba la belleza. Sí, claro. Era como muy especial, pues claro, y en un adolescente más. Se preocupaba por su estética, pues, digamos. Exactamente. Entonces la operaron de la nariz, y un mes después que regresamos, porque la operamos en otra parte, cuando regresamos, ella se fue para la casa de este muchacho, y le dieron un pastelazo ante el hermano y él, con crema. O sea, eso era como, o sea, a nadie se le ocurre hacer eso, menos si está recién operada, y si tienes cuidados por lo menos de seis meses. Esa fue la primera vez que yo incluso me molesté, hasta su mamá me llamó a pedirme disculpas. La segunda vez, yo estaba de viaje, regreso, y ese día ella llega del colegio, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y yo decía, ¿qué te pasó? Y me dijo que era que a este muchacho le había terminado, pero ese mismo día él regresa, con un montón de regalos, y vuelven a estar juntos, pero ella ya no me vuelve a decir que terminaban a cada rato, y ya no llora delante de mí. Y ya como el último mes, antes de terminar el colegio, él se iba a ir para Alemania a estudiar, Ana María iba a entrar al curso de medicina, y entonces ella me dijo que él se molestaba mucho cuando se ponía otras, por ejemplo, la ropa que él le regalaba, o que se molestaba porque no salía con los amigos, sin salir con él. Le dije, Ana María, solo te queda un mes, lo mejor es que terminen, porque cada quien va a agarrar su camino, y me dijo, sí, eso es lo que voy a hacer, y así lo hizo, ella terminó en junio de ese año, junio del 2023, ella entró a la universidad en julio del 2023, y él se iba en principio, la semana del 12 de septiembre, justo la semana que mató a Ana María, y ahí lo que, entonces creemos que esa carta tuvo que haber sido enviada, bueno, él se la tuvo que haber demandado, creemos, después de haber terminado junio, o sea, entre julio y agosto del 2023. Un poquito antes de empezar él a viajar a Alemania, pues, pero ya, ese viaje ya no se dio. Es correcto. Y ahorita, ¿cómo va el caso, Jimena? El chavo está preso, supongo, está detenido, ¿cómo va el proceso? ¿Ya hubo sentencia? No, desafortunadamente el proceso va muy lento, digamos que el muchacho lo agarraron el 16 de septiembre, o sea, cuatro días después, ahí la fiscalía nos ayudó un montón, obviamente, sí tuve que meterme al caso, porque las fiscalías tienen mucho trabajo, y adicionalmente, generalmente, siempre empiezan estos casos por un tema de suicidio, que es lo que decían, hasta que la misma fiscalía ya explicó por qué era un tema de feminicidio, pero pues obviamente tuvimos que sacar todas las pruebas, hacer todos los análisis, ya terminamos esa etapa. Empezábamos ya la etapa de pruebas en el juicio, pero la familia de él, tienen como tres abogados y metieron el amparo del amparo del amparo. Entonces ahora vamos como en el tercer amparo, pero con, obviamente, con la detención ahorita de todos los juicios por el paro judicial, pues sigue el amparo sin resolverse, y hasta que no se resuelve el amparo, no podemos regresar a juzgados. Entonces vamos lento, yo no le puedo echar la culpa al Poder Judicial, o sea, estoy completamente de acuerdo que tenemos que mejorar eso, pero si ha sido difícil, la única ventaja es que sigue en la cárcel, está en el penal de Barrientos. Ah, justo te iba a decir, está detenido pues. Sí, sí, desde el 16 de septiembre del año pasado. Ahora, todo esto que generosamente nos compartes, algo tan íntimo, algo tan personal y que generosamente nos compartes, tú lo vuelcas en una fundación, quiero regresar al tema de Naná, de la fundación Naná, y me llama mucho la atención el término que utilizas, dices, necesitamos replicar esto, esta generación de conciencia, esta ampliación de cultura, necesitamos, estamos como embajadores en otras partes. Cuando oigo ese término, lo primero que se me viene a la mente es, ¿has pensado en la posibilidad de que haya como muchas fundaciones Naná a lo largo y ancho del país? ¿Es posible eso? ¿Está en tu, en, en, en como parte de la proyección de la fundación? ¿O simplemente es que tomen los ideales de la fundación y se repliquen cada 8M y cada vez que hay oportunidad? ¿Cómo en esta que estamos conversando ahorita? Mira, yo creo al contrario, en vez de replicar a la fundación Naná, lo que nos hemos encontrado a lo largo, o sea, llevamos dos meses, o sea, no llevamos días. Exacto, un juego para la violencia en el noviazgo, para explicarle a los jóvenes qué implica maltrato, qué es abuso, qué es violencia, incluso para definir bien los conceptos. Entonces, lo que queremos de la fundación o desde la fundación es poder más bien utilizar ya las herramientas que existen literalmente en toda la república. Primero, para el tema de, de educación, porque hay muchos cursos y muchas cosas. Estamos buscando cuáles son los mejores que hay, pero junto al tema de concientización, porque resulta que muchas de estas instituciones le dan cursos a los jóvenes o a los padres de familia o incluso a los docentes, pero no hay, hay una normalización de la violencia. Entonces, al haber una normalización de la violencia, tú tomas el curso porque te exigen tomar el curso o porque por las mismas normas lo tienes que hacer. Pero cuando no tienes esa conciencia de que si no entiendes el tema de la violencia, te pueden llegar a matar, que fue lo que pasó con el tema de Ana María, es muy difícil que eso permede realmente y haya un cambio cultural. Entonces, lo que queremos es unir esfuerzos en donde nosotros ayudamos a través de embajadores a con, a, a concientizar, no solamente con el caso de Ana María, a mí me han llegado varios casos de mujeres y de niñas que me llaman y me dicen, gracias al testimonio que estás dando, yo me separé de alguien o logré sacar a mi hermana de ahí o la mandé al exterior. Esos casos son los que realmente, o sea, llenan mi corazón, pero adicionalmente son los que tenemos que contar porque sí tiene que haber una salida para las mujeres. Y a la vez, digamos que hace permear esos cursos precisamente para desnormalizar la violencia y para que la gente entienda, que ese ciclo de violencia que existe, si es real, que muchos lo vivimos, como dijiste, o sea, más del 70 por ciento de las mujeres y en el seno familiar, más del 40 por ciento. Y que con eso por lo menos podamos primero romper el círculo y ya sobre eso ver qué otras herramientas podemos hacer ya para mejorar un tema de justicia. Y también tendremos que trabajar con los hombres, por eso también el tema de embajadores es importante, porque yo ahí sí es un sueño que tengo. En Estados Unidos existe algo que es como, ¿cómo se llama? Como alcohólicos anónimos, pero para violentadores anónimos. Porque los violentadores muchas veces no lo saben, o ya están conculturizados en una violencia que tienen desde sus mismas familias o en su mismo entorno, que para ellos es hasta normal. Entonces deberíamos también trabajar desde ese lado, no solamente desde el lado de las mujeres que salgan de sus ciclos, sino del lado de los hombres que ellos mismos entiendan que son violentos y puedan trabajar en su misma violencia. Ya conozco dos que han trabajado en esos temas y que han salido ellos mismos de ser violentos a enseñarle a otros a no serlo. Y esos casos que mencionas, Jimena, de gente que te ha llamado y que te ha dicho, gracias al testimonio que he escuchado, me he podido deshacer de este asunto, son exactamente los tangibles, digamos, como decimos en comunicación, los tangibles de los para qué. Eso es correcto. Y eso, como alguna vez me dijo una persona experta en los temas de fundaciones, me dijo, te vas a meter en un problema enorme, porque es un trabajo titánico además. Pero el hecho de que una persona te llame, con una queda salvado, con eso le das justo el para qué a la fundación. Y queremos muchos de esos casos. Me imagino, y ya nos quedan un par de minutitos, me imagino que, bueno, yo alcanzo a ver una tremendísima área de oportunidad en la promoción de esta fundación y de los temas de fondo de esta fundación, por ejemplo, en jóvenes universitarios. ¿Has tenido la oportunidad, digo, es muy poco tiempo, pues, pero has tenido la oportunidad de acercarte a jóvenes, a grupos de estudiantes y platicar un poco tu experiencia y platicar un poco de la fundación? ¿O es parte de lo que tienes en el proyecto? Mira, ahorita estamos aceptando invitaciones a todas partes, la verdad. Yo voy a subir en un avión a cada rato. Nos hemos acercado ya con universidades, tenemos plática en la UNAM, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, ahorita para el 13 de noviembre. Hemos estado ya en la Universidad de Anáhuac de Oaxaca. Hemos estado obviamente en la Universidad Panamericana. Aquí en México tenemos mucho acercamiento, porque Ana María justo estaba estudiando medicina ahí. Pero lo que queremos realmente es concientizar a los cuatro, a las cuatro, cuatro ámbitos que están relacionados con el tema. Uno justo a los estudiantes, tanto de secundaria, prepa y universidad, para que entiendan que existe la violencia, pero para que tengan herramientas, no solamente para ellos mismos si están viviendo violencia, sino también para sus amigos. Si ven que alguien está viviendo violencia, que era lo que le pasaba con los amigos de Ana María, no tenían herramientas para levantar la voz y decir aquí hay algo malo. También para los docentes y en general para el sistema educativo, que también lo entiendan, porque en el caso de Ana María también lo vieron, para los padres de familia que muchas veces sus hijos no les cuentan, pero que puedan oír al padre de familia al lado, o que puedan de vez en cuando revisar el celular. O sea, si hubiéramos revisado el celular de pronto esto no hubiera pasado. Pero que se pueda hacer algunas cosas. Y la última para el sector salud, adscrito a cualquier institución educativa, porque tampoco tienen el conocimiento relacionado con eso. Y por ejemplo, para los padres de familia estamos viendo también empresas, porque más allá de que existe el acoso y la violencia entre las empresas, muchos de los trabajadores son padres, madres de familia o viven con familiares que son víctimas. Entonces al final, este es un trabajo titánico, pero queremos llegar a todos los lugares. Muy bien. Jimena, ¿dónde podemos seguir el trabajo de la fundación? ¿Dónde te podemos seguir a ti? ¿En qué redes estás? Mira, las redes de la fundación ahorita están en X, en Instagram, y en Facebook se llama Fundación Nana así tal cual y la página de internet de fundacionnana.com o me pueden seguir, yo estoy igual en las mismas redes, soy Jimena Céspedes A o María Jimena Céspedes, dependiendo de si estás en Facebook o si estás en X, en cualquiera de ellas nos pueden contactar y les podemos ayudar tanto con herramientas, con concientización o si hay fundaciones que se quieren unir a esta causa, porque es un tema de vertebración, ¿cómo hacemos para que haya mucha gente? Sin duda. Y ojalá en otra ocasión que puedas venir a Sonora con más calma, te invito a mis grupos, ya sea en la universidad o en el TEC de Monterrey o en ambos, para que platiquemos con los chavos de este tema. Yo encantada y de verdad mil gracias por este espacio. Te agradezco mucho Jimena, te mando un abrazo y estamos en comunicación. El contexto está abierto también para cuando quieras comunicar algo de seguimiento, por favor con toda confianza. Muchas gracias.